desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo fieles a nuestra cita para continuar con vídeos que creemos pueden servir de ayuda o por lo menos pueden resultar interesantes quiero contaros que hace ya tiempo hicimos el experimento la prueba de incubar huevos de gallina del supermercado estuvimos hablando estuvimos haciendo el seguimiento a esa incubación y con esto sacamos conclusiones de que no se deben incubar huevos del supermercado por una sencilla razón porque son huevos de granja donde evidentemente no hay macho de por medio y esos huevos no son para nada fértiles vale ya decíamos comentábamos porque muchos de vosotros nos decíais que comprabas huevos en la tienda que habíais incubado en alguna que otra ocasión y que habíais conseguido algún que otro nacimiento que si a lo mejor lo compras en la tierra en la tienda del barrio o en cualquier otro sitio así donde hay personas que tienen su pequeña explotación y tienen gallos con las gallinas pues hay posibilidades de que ese huevo tenga pise pero que por lo general el gallo no es necesario en las granjas intensivas destinadas para gallinas para la obtención de huevos pues dijimos ya hace tiempo que más adelante íbamos a hacer lo propio con la incubación fijaros aquí lo que tengo de huevos de codorniz aquí hay tres docenas son estos embalajes que incluye una docena y media cada uno de ellos y vamos a hacer el mismo experimento la misma prueba con la incubación de estas tres docenas de huevos de codorniz que ocurre que aquí la situación puede cambiar un poquito por ejemplo deciros que esta especie la codorniz es una especie donde el macho si es positivo tener algún macho en las aulas de las hembras por una sencilla razón porque en esta especie el macho llega a incentivar la apuesta de la espera no es conveniente tener muchos machos para que no molesten a las hembras más que las beneficien pero si cada cierta cantidad de hembras es bueno meter un macho así todo tengo que deciros que no es lo ideal si queremos criar codornices comprar huevos del supermercado destinados a consumo porque porque repito que es la proporción de macho por hembras puede que no sea la correcta casi con toda seguridad que no va a ser la correcta por ello disminuye el porcentaje de fertilidad de los huevos y aparte como están destinados al consumo pues evidentemente pueden estar conservados a una temperatura que a lo mejor no es la ideal para la hora de dedicarlos a la inclusión aún así todo sé que muchos diréis pues eso es tiempo perdido como pasó con las gallinas y nosotros pensamos que no la mejor forma de responder a las muchísimas preguntas que tenemos en nuestro canal de si se pueden incubar huevos de supermercado la mejor respuesta es hacerlo en un vídeo y que vosotros mismos seáis testigos del seguimiento que le vamos a hacer a la incubación a estas tres docenas de huevos de codorniz así que nuestra intención como digo es incubarlos y contaros paso a paso qué es lo que ocurre con esta incubación y lo primero como siempre decimos es tener la incubadora funcionando un tiempo antes de meter los huevos en el interior y por supuesto de hacer las correspondientes mediciones para ver que no haya variado en el tiempo que haya estado apagado sea más o sea menos nosotros la hemos tenido un tiempo vamos a cerrar la puerta vamos a dejarla todavía más tiempo para sacar más lectura y ya la próxima vez pues iremos metiendo los huevos y comenzaremos con la incubación de estas tres docenas de huevos de codorniz aquí tenemos una bombilla porque dentro de esta incubadora hemos hecho varios directos en el momento de los nacimientos lo que pasa que la luz es muy fuerte y al encenderla pues no se veía bien no por eso he preferido grabarlo así en la luz normal no a la luz ambiente ya digo que desde aquí hemos hecho bastantes directos ya el día de los nacimientos metiendo en el interior pues una cámara con un trípode pequeño y enfocando hacia aquel rincón donde hemos disfrutado yo creo de unas imágenes muy bonitas repito el día de los nacimientos vamos a cerrarla vamos a dejarla así que vuelva a temperatura y por supuesto después ya volveremos para mirar porque tengo por aquí un termohigrómetro fuera es la sonda que estáis viendo aquí para no tener que abrirla mucho y ver desde fuera desde el exterior cómo va subiendo y cómo va marcando los valores los parámetros de incubación pues ya tenemos ahí los huevos preparados para quitarles el envoltorio y meterlos en la incubadora y después de estar funcionando fijaros lo que marca este termohigrómetro de temperatura 37 con 5 y de humedad relativa 47 por ciento lo que ocurre es que este termohigrómetro ya más o menos sé cómo va y no le hago caso muy muy de cerca a los valores que marca porque le tengo más confianza al que tengo en el interior veréis fijaros lo que marca este otro 37 con 8 y un 45 por ciento de humedad relativa y para que veáis lo que cambia la cosa la temperatura más o menos está controlada fijaros aquí lo que marca también este otro termómetro que tengo para sacar aquí otra lectura vamos a ver si se ve bien pero estaba en torno a los 37 y medio 38 aquí fijaros bien que he tenido que meter dos vasos de agua más aparte de los dos que tengo puestos aquí en la puerta veis tiene ahora mismo cuatro vasos de agua y así todos estamos en torno al 45 50 por ciento aproximadamente de humedad relativa que para los huevos de codorniz puede valer perfectamente vale de todas maneras llenaré dos vasos más de agua aquí ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo es de noche meteré dos vasitos más y ya mañana por la mañana sacaremos conclusiones pero que los huevos de codorniz con el 50 por ciento se pueden incubar perfectamente y esos 37 grados y medio de temperatura van fenomenal lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir esto estas hueveras donde vienen los huevos del supermercado y los voy a colocar dentro vale voy a dejar esta sonda como referencia porque depende de lo que marque aquí el termohidrómetro este ya más o menos sé lo que marca aunque no marque lo mismo sé lo que marca este que es al que le tengo confianza y de apoyo pues este termómetro que imagino que ahora son de alcohol porque los de mercurio se dejaron de fabricar por lo que contamina el mercurio y bueno ya te voy contando qué es lo que vamos a hacer de todas maneras mi intención no es aguantar toda la incubación si los huevos no están fecundados por eso voy a esperar una semana para estar seguro y ahí haremos una ovoscopia bueno estamos ya metiendo los huevos en el interior de la incubadora no hay mucha luz porque este cuarto que es donde tenemos los tractos y demás no tiene una luz demasiado potente pero bueno se ve no veis estamos metiendo los huevos ya en el interior uno a uno las tres docenas desde luego ya en otros vídeos hemos visto esta incubadora es una incubadora que por lo menos por lo menos creo que las 14 15 docenas de huevos de codorniz caben perfectamente no vamos a ver cómo sale este experimento de la incubación de huevos de codorniz del supermercado ahí tenemos ya la primera docena y media voy a coger el otro paquete lo voy a abrir igual y ya los metemos todos pues cogemos la otra y hacemos lo mismo poquito a poco y con cuidado porque no son muchas docenas procuramos que no se rompa ni un huevo y ya digo comenzamos aquí la incubación ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo el domingo ya por la noche pues cuando lleven una semana el fin de semana que viene no pues le haremos la ovoscopia y si no hay nada pues paramos la incubación sacamos conclusiones y así se responde a muchas preguntas que hay con que sea uno pues seguiremos hacia adelante con la incubación no sé si los que nos veis desde fuera de españa tenéis una idea de cómo está el precio de la luz aquí en españa actualmente casi seguro que lo sabéis está el precio de la luz por las nubes por eso pues vamos a dejar la incubadora una semana para estar seguros de qué es lo que está pasando en el interior si no hay ninguno con pise pues evidentemente paramos no vamos a seguir nueve o diez días más u once sabiendo ya lo que hay cuando lo que nos interesa es ver el resultado que hay alguno que se esté formando pues lo vais a ver al mismo tiempo que nosotros prácticamente vale con esto damos ya por finalizado el vídeo arrancamos la incubación veremos lo que pasa ya está todo listo ya hemos comenzado la incubación de estas tres docenas por parte de la incubadora todo está perfectamente temperatura humedad relativa y bueno este primer vídeo ha sido para que vierais de qué se trataba hemos comenzado la incubación y en el siguiente vídeo pues os contaremos los resultados buenos o malos y sacaremos conclusiones de la incubación de los huevos del supermercado por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía pendientes a ver qué pasa con este nuevo proyecto el interés de los huevos del supermercado por hoy m 2 2 4 3 4 Gracias.